Hola amigos, estamos en esta época, si se llama. Y andamos haciendo un estrés de la manzana. Las manzanas están bonitas. Pero si ya nos adelantamos un poquito, o sea mucho. ¿Qué hiciste? Las manzanas. Las metimos a cocinar con mantequilla. Le echamos nuez en un secreto de la casa. Que es pan molido. Es pan molido. Y aquí de ahí pasas. ¿Tú echaste canela, azúcar? También canela. ¿No haces? No haces. ¿Qué es esto? Canela, ¿no? Sí. Dice que es esto un tronco que... Las ganas que estoy comiendo. ¿Esta pasta qué es? Que es el... Donde va... Pasta de joven, ¿no? Sí. Es la comida esa del strudel. Imagínate un niño que se llama strudel comiendo strudel la manzana. Pues ya tenemos casi hecho el strudel. ¿Ese no es? ¿Es el otro? Sí. Y aquí está la batidora de huevo. Ahí lo voy a hacer lamentando. O sea, aquí adentro está esto. Ajá. Y ahorita le tenemos que hacer como una... Una capa de glaseado de huevo. Así que con muchísimo cuidado... Me das cuesto, pero... Que a mí no me gusta el huevo, así que... Ya sé, amigos. Pues... Vamos a hacerlo más. Rápido. Como la de cuando te comes... Cuando tocas, te toca el... El Mario Kartel 8. Hay experta repostera... Cortando estas líneas que así va la receta. Esto, lo que andamos juntando de masa ahí, es para unos cuernitos. Un... Un... Un teló. ¿Qué será que le ponemos? Esto que le echaste después, azúcar. Azúcar. Azúcar normal, la blanca. Y ahora... Y... Este se... Un... Uniformísimo. Un... Míralo. Míralo, amor. Ok... No sé. Me decía Raúl... Excelente, Raúl. al pozo. ¿Viste? 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 Amigos, para finalizar el videazo de hoy, tenemos ya aquí, tenemos aquí ya el strudel de manzana, que se ve muy apetitoso. Hice un pequeño resumen. Pues pusimos manzana, después le echamos las manzanitas, las hicimos, las partimos, yo las pelé, mi mamá las partió, fue como pelado, y así es la consistencia por el huevo. Entonces le echamos el pan. ¿Molido? El pan. Después de echarle el pan molido a las... Ah, es como si me dan manzanas. Les pusimos canela, no la de Animal Crossing, canela de verdad. Después pusimos un tronquito de canela, canela que me da. Después pusimos el huevo, pusimos el azúcar y después al horno. ¡Ay, las nueces! Estoy bien. Y los... ¿Cómo se llamaban? ¿Ciruelos? Pasas. Pasas, las pusimos también y así quedó el majestuoso resultado. Y ahorita se anda cocinando el otro, duran entre... entre 20 minutos la cocinada. Y ahora están muy buenos. Están a 180 grados. Y así debe quedar la consistencia... Campechan. 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 Campean. Para hacer ese cheque donde yo... Campean. Campean. Las manzanitas. Déjame ir por un cubierto, porque las riego y no me muevo y no me muevo. Campean. 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 la manzanita que rico se ve y para darle nuestra voluntad de prueba voy a partir un pedacito pues después de quemarme el hocico el reverendo hocico pues llegaba a su fin el video y hoy pues muy el strudel vale la pena la quemación hocico pues denle like y suscríbanse pues hasta aquí el video